Cuente, cuente qué pasó en la Liga Nacional. Este es Fernando Malara, que toma la bola y tira, porque estaba ahorcado por el reloj, tira. Y sobre la chicharra mete un triplazo impresionante. Estudiante de Concordia y de Gimnasia de Comodoro, estalló el estadio. La última bola. Quedaba nada, nada al juego. Mirá dónde metió, mirá cómo metió. Esas pelotas se tiran y dicen, más o menos, tiro ahí, a ver qué onda. Y lo metió y la clavó. Al ser en la Liga Nacional de Vázquez. Lo que viene está dedicado a mi amigo Mariano Pucchi López, ya sabe por qué. Ahí va, mirá el chiquilín. Golazo de Jeremías Ojeda. Juega en talleres de Tafí Viejo, en las infantiles en Tucumán. Y mirá el gol que hace. Mini Messi le pusieron. Suido, chiquitito, 10 años. Bueno, y su golazo. Mini Messi, bueno, ahí va. El niño se llama Jeremías Ojeda. Tiene mucha movilidad, eso sí. Sí, movilidad, muy movilidad. Mirá cómo se mueve todo. Mucha movilidad. Se movía de acá para allá. Va a enganchar un zurdito. Otro enganche. Un abrazo para Fede. Coni Sergés también está viendo Planeta Gol. Y para Santa. Para el amigo Santagada, que está muy atento ahí de Lanús. Un abrazo. Viendo todo. Esto, este sí es el Messi, pero este es el mini Messi. Este es el mini, claro. Este de verdad es el mini Messi porque con 16 años aparecen algunas imágenes en la Masía jugando cuando era muy chico. Viste que cada tanto el Barça alarga imágenes. Despacito, de a poquito, de algunas imágenes de Messi. Bien chiquilín jugando para el Barça. Fue de cabeza. No hay muchas de estas, ¿eh? Fue de bien, gana. Jugando en Barcelona. 16 tenía nada más. A ver, no mucho más grande. Con 17 años debutó en la Joan Gamper. Claro. Contra la Juventus de Fabio Capello. Sí, señor. Y el primer gol se lo hace al Albacete, si mal no recuerdo. Aquel con la cuchara de Ronaldinho. Pero esto son imágenes de él cuando infantiles del Barça. Un año después se iba a debutar. Mirá, 16 años. Cuando hacíamos encasecho recreaba algunas situaciones. Ya te aviso que esto no lo voy a recrear con vos. Mirá lo que pasó. A ver, a ver. Juego de terrencias de gole en Zapón. Juego de las Estrellas. Empiezan a discutir. Una cosa mal intervida. ¿Cómo se van a pelear? Pero paso para allá. Pero pará, juego de las Estrellas. Pero pará, no se van a pelear. Se ríe el número 8 de acá. Y bueno, pero a ver qué hacen. Pará. No van a terminar la piña, ¿no? No van a terminar la piña porque... Uy, hazme una magia ahí, ¿eh? Y me... ¡Ey! No, no, no. Le pegó un pico. Un pico. Un besimoto fue eso, ¿no? No, Fernando. Salí de acá porque no lo voy a hacer. Correte, anda un metro más allá. Porque te ponés mimoso. Yo sé que la tarde estás ovinando. No. Pero... Pero, claro, había algo raro. Porque se reían todos los que estaban atrás. Pero no es el único... El único pico que vamos a tener en la tarde. Las chicas estaban enloquecidas. ¿Y esto qué fue? No me acuerdo. Esperá, déjame ver. Ah. Esto fue el gol que se da en la Copa de Asia. Bueno, Omar Legorano da menos que 14 a 0 a Brután. ¿Y entonces? Y entonces va. Y dice... ¡Oh! Y naricita fue. Creo que no fue pico, pero estuvo ahí. Certita, ¿eh? Pero no hay dos increíbles. Si no fue pico, fue pala, ¿no? Sí, fue pala, mirá. Qué certita. Bueno, puede ser. Pala que pica cerca, ¿no? Y esto tiene que ver con la promesa. Sí, Chicharito Hernández peló al entrenador Juan Carlos Osorio. ¿Por qué? Ya lo van a contar ellos. Pero fue una promesa. El entrenador se la bancó como un señor, viejo. El técnico mexicano se bancó la pelada al Chicharito y después lo explicó. Bueno, ahí teníamos una apuesta con los muchachos que si logramos seis puntos de seis, yo me iba a hacer algo lo más cercano posible a Javier. Y bueno, ahí cumple. Colombiano, vestuario colombiano después de ganar como el tío frente a Ecuador. Para el armero. Este es Mina. Jerry, Mina y armero. Tremendo personaje, mirá. Es un personaje muy particular. Sí. Es ese controvertido. Ese que tuvo un jugo de armero, ¿no? Sí. Le ha pegado a su mujer, a su mujer. Su esposa. Bueno. Un baile loco en el actual, ¿no? Y aparece Juan Guillermo. Es Juan Guillermo. Cómo le gusta el bailongo, ¿eh? Cómo le gusta el bailongo. Sigue, sigue, armero. Está en purecido. Che, a Griezmann había una pregunta que a muchos no le gustaba. Mirá. ¿Cuándo le gustaba Mbappé jugando como rival tuyo la temporada que viene? Joder, qué pesado, ¿no? Qué pesado, ¿no? Es la gran promesa, Mbappé, ¿no? Es un jugador que dice que es el jugador del futuro. Se habrán preguntado mucho. Para mí o para Kylian, dejar al... Tiene 18 años, tiene que jugar, tiene que disfrutar del fútbol. ¿Kylian Mbappé jugando como rival tuyo la temporada que viene? Joder, qué pesado, ¿no? Uy, lo mira aparte. No sé, no se guardó nada. Esta está buena. A ver, en Claypole entra López. Es arquero. Arquero suplente. Pero ya hace un par de partidos lo vienen poniendo de delantero. Sí. Y ahí le comete el penal. Claro. Le hace el penal al arquero suplente. Estamos como jugador de campo. ¿Y quién va a terminar pateando para Claypole el penal? Minuto 44 de segundo tiempo, ¿eh? El otro arquero, el que estaba arquero de verdad. El titular. Leandro Bonet. Muy buena esta. Y con ese gol, ganaron 2 a 1. Muy buena. Un abrazo grande para Fabrito Gagliardi, quien le pasó esta curiosidad. Un amigo del Jeba, que ha perdido toda la vida contra nosotros en el Jeba, pero le mandamos una versión igual. Muy bien. Escuchen a Soesteyer. Llegando a Chicago. Escuchen, escuchen la pregunta. ¿Puede ganar Chicago el Mundial? Qué dormido el periodista. Qué Chicago el Mundial. Pará, 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 que no entiendan. No, no me aprecio en el jugador de fútbol, ¿eh? Pará, pará. Mirá, yo a Tiger jugó en Manchester. Ya sabía en inglés. Claro. Pero no entiendo qué me estás preguntando. ¿Te habrá equivocado el periodista? Ah, ok. Ah, ok. Let me rephrase. ¿Otra forma, otra forma, para qué? Arreglada. ¿Es una expectativa realista? La cambió. Pará, pará, que no puedo contestar. No, no, no. Ah, no. Y vamos a la Copa de la MLS para salvar la pregunta boba que hicieron. ¿With tu addition to this team, is it a fair expectation to see a clear pathway towards a World Cup competition come out of Chicago? ¿Puede Chicago ganar el Mundial? ¿Mundial de club? ¿De qué está hablando, hombre? Yo escuché mal, creo que dice. No, escuché bien. We as a club don't play for the World Cup, but we'll adjust it to MLS. Claro, volvé al periódico a escribir el debate y le dicen, escuchen el ringtone, que va a sonar en la conferencia de Lorenzetti. Y a nuestra gente que ha sido incondicional con nosotros. Atenti. Así que, repito, seguimos trabajando, tenemos muchas cosas por mejorar, pero este es el camino. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, sí. ¿Qué es eso? No, no, no entiendo. ¿Qué es eso? Hay un video que manda con... ¿Eh? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Que era un gato, no entiendo. No, 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 creo que no era un gato. Bueno, no sé. No sé. No sé. ¿Se ríe? A todos nos pasa eso. A todos nos pasa eso. A todos nos pasa. Seguimos trabajando, tenemos muchas cosas por mejorar, pero este es el camino. Me gusta. Muchas.